Nuestra historia de amor No la podré olvidar Fuiste algo muy bello Que por mi vida pasó El más tierno y vicio Que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos Sin saber si volverás Y quizás mañana Día de mí te olvidarás Por eso quiero recordarte Como el más bello sueño Que he tenido Y al despertar mañana Y encontrarte Pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí Maravilloso Que se tiene una vez Cada mil noches Y se ha de recordar Toda la vida Como algo que pasó Y no se olvida Esta historia de amor No la podré olvidar Fuiste algo muy bello Que por mi vida pasó El más tierno y vicio Que vivió mi corazón Hoy te vas muy lejos Hoy te vas muy lejos Sin saber si volverás Y quizás mañana Ya de mí te olvidarás Por eso quiero Recordarte Recordarte Como el más bello sueño Que he tenido Y al despertar mañana Y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí Maravilloso Que se tiene una vez Cada mil noches Y se ha de recordar Toda la vida Como algo que pasó Y no se olvida Un sueño para mí Un sueño para mí Maravilloso Que se tiene una vez Cada mil noches Que se ha de recordar Toda la vida Como algo que pasó Y no se olvida Y no se olvida